Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Voy a tomar este minuto para compartirles mi reflexión personal, más allá de la labor informativa, con respecto al que yo creo que es el peor problema de nuestro país, los desaparecidos. El número redondo, a falta de cifras reales, es 40 mil. Pero cuando uno es padre y se detiene a pensar que una de ellos podría ser tu hija, al menos yo no puedo evitar que me falte el aire. Imaginar sus gritos, el terror de saber que se la están llevando y que no te volverá a ver, y luego las fosas, los camiones refrigerantes, de inmediato piensas en otra cosa y tocas madera. Por miedo, falta de interés, empatía o solidaridad, la enorme mayoría de los mexicanos ya no expresamos estos pensamientos, salvo en mesas muy pequeñas o de plano lo pensamos al ver alguna noticia y tocamos madera para que no nos toque. De 2006 a la fecha han desaparecido 7 personas cada día y nos comportamos como si nada. Y vamos por ahí, así, tocando madera. Por favor, tú no te pierdas. Opina.